96 electricistas serán beneficiados con becas para especializarse en líneas energizadas de distribución. La Unión Industrial Paraguaya y el Ministerio de Trabajo, a través de Sinafocal, iniciarán el proyecto Formación y Capacitación de Mano de Obra Especializada en trabajos con líneas energizadas de 23.000 voltios. La iniciativa busca especializar a profesionales del rubro para la operación de redes de distribución de alta tensión. Los cursos se desarrollarán en el Instituto Ceprocal de la UIP por un plazo de dos meses. Hay una necesidad importante por parte de las autoridades de la ANDE en poder contar con gente especializada en poder trabajar con líneas vivas. Vale decir que esto es una especialización dentro de los electricistas que están acostumbrados a trabajar en línea. Por lo tanto, esta especialización va a dotar a nuestro país, a la ANDE, a las empresas contratistas, justamente personal que pueda trabajar, sobre todo teniendo en cuenta que es un trabajo bastante peligroso si es que no está bien capacitado el personal. La Ministra de Trabajo, Carla Basía Lupo, resaltó la importancia de contar con mano de obra calificada en la materia. La cartera estatal trabajará ahora en que los cursos de capacitación sean dirigidos a nichos laborales emergentes. Lo que queremos ahora es trabajar más de la mano con el sector privado, con la Unión Industrial Paraguaya y con otros gremios con los que ya estamos trabajando para que todos los cursos de capacitación sean dirigidos a nichos laborales emergentes y que necesitan nuestro país y que generen realmente oportunidades de trabajo decente y formal. Somos el Ministerio del Trabajo, es decir, el que protege los derechos de los trabajadores. Somos del empleo porque promovemos políticas de empleo inclusivas y somos también de seguridad social. Es decir, no emitimos cualquier curso de capacitación, sino aquel que genere un empleo y no cualquier empleo. El empleo formal, el empleo que esté arropado con el sistema de seguridad social. Interesados en acceder a esta beca deben ser mayores de 18 años, haber culminado estudios de electricidad básica y tener experiencia laboral mínima de un año.